Con nuestra siguiente conferencia, venimos a Alejandro Corrado, de Opel Office México. Vemos la bienvenida. Antes de empezar quiero ver más o menos de qué consiste la audiencia. ¿Quiénes de aquí no son estudiantes que le van a tomar? Supongo que no es todo, si es estudiante. Segunda disculpa, la presentación está en inglés, pero la mayoría de la presentación es hablada, así que no hay mucho problema. Espero que no haya mucho problema. Bien, la plática básicamente se enfoca a lo que hemos estado trabajando aproximadamente en el último año, que es una iniciativa que se llama Open for Business. Y básicamente, bueno antes que nada quisiera introducirme un poco más ampliamente, yo soy el líder de Open Office Store Hispano. En otras palabras, en Open Office Store estamos divididos por lenguajes, por idiomas. y cada idioma tiene su proyecto. Mi rol dentro de Open Office Store Hispano es de organizador y coordinador de toda la comunidad Valle Hispano, latinoamericana y veroamericana. Bien, dentro de la comunidad, por muchos años hemos estado trabajando, manteniendo el software de Open Office Store en español, y básicamente implica eso, traducir las cadenas dentro del software, mantener los diccionarios, desarrollar tecnología que de alguna manera nos permita a nosotros lanzar en cada versión, para el nuevo lanzamiento, una nueva versión de Open Office Store, que es completamente localizada al gobierno exterior. Bien. La situación sucede es la siguiente. Open Office Store ha tenido mucho éxito. Ha tenido aproximadamente más de 150 millones de descargas en el último año, y eso nos ha permitido a nosotros empezar a ver una variedad nueva de usuarios de Open Office Store, que antes quizás no era tan predominante. Estamos hablando de una nueva clase de usuarios, que es un usuario corporativo, un usuario, y ya no nada más es un usuario individual, sino ya es realmente una corporación, un gobierno, una universidad, una organización de gran nivel. Hemos tenido implementaciones interesantes, por ejemplo, en el país de Ecuador, en España, en Venezuela, en Uruguay, y en Brasil, en lo que nos respecta a lo que es mi área de desarrollo. Empresas grandes, como por ejemplo Petrobras, que podemos decir que es 10 veces más grande que Pemex, han empezado a implementar y migrar a Open Office Store, y eso ha generado una nueva serie de demandas, un usuario corporativo, lo podemos llamar así, que pide otro tipo de soluciones. Entonces, Open for Business surge como la respuesta, como la iniciativa a poder llevar a Open Office Store, de una comunidad de usuarios individuales a toda una estructura que pueda sustentar un modelo de sustentabilidad de desarrollo de Open Office Store, que retribuya directamente los beneficios a los usuarios individuales, como corporativos. En este evento de Open Office Store tenemos una iniciativa para lo que son universidades, como esta plática al final del día es principalmente personas que están en una universidad, quizás sea un poco más adecuada a los otros programas que tenemos, que usualmente va más hacia la empresa. Este programa académico le llamamos el paquete de innovación académica, que es un conjunto de prácticas que vamos a tener y que vamos a atacar diferentes niveles dentro de una universidad o una organización educativa para que provean el máximo beneficio dentro de lo que es nuestro modelo en Open Office Store. Y bueno, aquí están los objetivos. Los objetivos básicamente es migrar a la universidad, implementar mejores prácticas en ofimática, dar un soporte continuo y especializar a los alumnos dentro de una especialidad que nosotros le llamamos documento quality, que en español sería una auditoría de documentos en ofimática. También tenemos el objetivo de generalizar para usarlo como una herramienta educativa más allá de una de trabajo cotidiano. Bien, el primer paso tenemos la migración. Y bueno, ¿cuáles son estos primeros pasos? Bueno, básicamente es organizar sesiones de comunicación en donde realmente se pueda tener una visibilidad del proyecto de migración. Esto es una mejor práctica. Por ejemplo, si ustedes van a una empresa y decimos, vamos a implementar X cosas, si quieren que sea software, vamos a tratar de implementar una nueva campaña, una nueva campaña de salud, porque clonica con esto del H1N1. Bueno, primero se tienen que dar a conocer, entonces tienen que invertir mucho en comunicación, sean sus flyers, sus documentos, sus circulares, y que realmente toda la universidad pueda entender qué es lo que se está haciendo, por qué se está haciendo, y cuál es el beneficio, si hay algo o no. En este caso, dentro de una migración, este es uno de los primeros pasos que debemos hacer. Luego, tenemos que distribuir horizontalmente el proyecto, que quiere decir que realmente podamos, nosotros ya dijimos, queremos que nos contesten, queremos que las personas dentro, que van a utilizar este software, realmente nos den un feedback, o una respuesta de cuáles son sus miedos, sus temores de utilizarlo, o sus pendientes, básicamente. Y eso se tiene que, de alguna manera, tener una actitud abierta, o receptiva, de todos estos comentarios. Luego, tenemos lo que es el proceso de gestión de conocimiento interno. Básicamente, lo que queremos decir con eso, es que empezamos a crear una serie de, como una biblioteca, podemos decir, una especie de repositorio de conocimiento, de cómo utilizar el software, cuáles son las respuestas, a soluciones más específicas, y, de alguna manera, que las personas tengan acceso a ellas. Ahora, la etapa de soporte, es básicamente una etapa de tickets. Se levantan tickets, dependiendo de los problemas que tengan, una vez que ya se implementó. Y bueno, que puedan tener la accesibilidad, de poder meter tickets de soporte, que se van a resolver, y se puedan comunicar, específicamente con las personas individuales. O de poner en vídeo. Otras formas de soporte, básicamente, lo que es la gestión de documentación, y poder tener esta documentación en línea, poder tener accesible, lo mismo que decía antes, pero ahora ya estamos hablando, de guías, de tutoriales, de cosas más específicas, a tareas eficientes. En la segunda etapa, de un entrenamiento, sí ya estamos contemplando, a lo que es la docencia, y también, a empezar a formar formadores. Eso quiere decir, que nosotros lo empezamos a hacer, de que bueno, que los maestros puedan integrar, en sus dos clases, en su currículum, todos estos conocimientos, no para ellos, sino para que lo puedan transmitir, a los alumnos. Y aquí empezamos, con una tercera iniciativa, que es básicamente, la de certificar ese conocimiento. Lo que estamos queriendo hacer, es que el alumno, se sienta que empieza a tener, recompensas, por cada parte, del ciclo educativo, que tiene, durante, durante, su carrera, su estudio universitario. Y queremos también, afectar, o impactar, a todos los alumnos. Sin importancia, si están en, informática, o están en, medicina, o están en, o están en, en humanidades, o en contabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, básicamente, hemos tenido, de alguna manera, la, el pecado, la gente, eso fue horrible, es que empezamos a hacer, estos eventos, y lo hacemos, de gente informática, para gente informática. Y, nosotros no lo vemos así, nosotros decimos, el software libre, no se hizo, para la gente de informática, se hizo para la humanidad completa. Entonces, ¿qué pasa? De que bueno, no queremos hacer, una solución, nada más para personas, que estudian informática, queremos hacer una solución, para todos los alumnos, que estudian en una universidad. Entonces, empezamos a escalar, el tipo de conocimiento, y vemos, una certificación, llamada INCOX, para, usuarios finales, que al final, eventualmente, todos somos usuarios finales, en cierto punto, independientemente, de lo que estudiamos. ¿Alguien sabe, que es auditoría de comunicación? ¿Por qué? ¿Que se imagina que puede hacer? Bueno, básicamente es, digamos, una persona llega a una empresa, y, un alumno, graduado, llega a una empresa, y dice, no, pues, ya estuve, tomando libro, estudié redes, estudié, pasé de datos, etcétera, etcétera, todo es lo que, lo que trata de la empresa, dice, bueno, queremos que la empresa la ponga, hacia un nivel, podemos decir, ya, funcional, ¿no? De informáticamente, o tecnológicamente. Entonces, la persona empieza a poner computadoras, a instalarlas, a realificarlas, a poner un servidor, quizás, un servidor de archivos, de correos, y también que postee la página, de la empresa, y de repente, la empresa ya tiene, una página de internet, tiene correo corporativo, y tiene, este, ¿cómo se llama? Todas las personas con, con las secretarias, o, o, con el personal de la empresa, con una computadora. Esto, ya ahorita es más común, pero hace 10 años, quizás, eso era la misión de alguien, que ya salía de alguna carrera, de tecnología y de información. Eh, ahora, conforme van empezando a avanzar, o hacerse más bien, a hacer estas carreras, empiezan a modular, y empiezan, y la universidad, o los profesionistas, necesitan hacer una diferenciación. En este caso, la diferenciación, de ser un auditor, de documentación, lo que ellos hacen es, que puedan, gestionar, y manejar, todos los documentos, de toda una empresa. Que todos estos documentos, estén en un repositorio central, que no estén dispersados, en las N máquinas de la red, que puedan ser auditables, que puedan ser, eh, escaneadas, ya sea por virus, o, escaneadas por información, y que puedan ser, fácilmente localizables, y saber, de quién es este documento, o, ahora que ya se empieza, a tener un poco más, de sofisticación, todo lo que es, el ámbito de firmas digitales. bueno, nada nuevo, una licencia, de Microsoft Office, está alrededor, de 300 dólares, esa es, la licencia más baja, entonces, ustedes van a Sandbox, ustedes pueden, comprarse su Microsoft Office, por 7 mil pesos, es un poco más alto, en comparación del entrenamiento, bueno, básicamente, un entrenamiento, tradicional, que saldría, aproximadamente, entre 3 mil, y 6 mil pesos, o, bueno, por medio, que ahorita ya el dólar, ya no es lo mismo, pero, por ese, por ese ámbito, entre 2 mil, y 6 mil pesos, y nosotros ofrecemos, de 90 dólares, a 200 dólares, en algo relativo a, 40, 70 por ciento más, y también, bueno, básicamente ofrecemos, el servicio de consultoría, el análisis de costos, por ejemplo, imagínate que, solamente las universidades, no compran, su Office en Sandbox, o, o en Office, o en Office, o en Ustedes y a mí, ellos, lo que, solamente, es que reciben, a la gente de ventas, de Microsoft, y les vende, una licencia, de volumen, que quiere decir, que, todas sus máquinas, van, a ser contabilizadas, y que van a pagar, licencias, sobre una, sobre cada máquina, muy pequeña, pero, anual, o, cada dos años, entonces, que va a ser, que bueno, muchas universidades, en México, van a ser, por esto, no pagan, el completo, número de, de computadoras, pero, si pagan un porcentaje, estamos viendo, que bueno, haciendo análisis, y haciendo consultas, con personas, trabajan en este medio, digamos, que aproximadamente, bueno, si pagaran todo, tendrían que pagar, 50 mil dólares al año, para una universidad, voy a decir, mediana, conclusión, básicamente, las migraciones, de lo que no es, es una, realidad de negocio, o sea, hay un mercado, la, el incremento, de productividad, y, este, de mejores prácticas, si de un staff, o un, profesorado, o de un, o de empleados, realmente, bien entrenados, es algo, que realmente, ofrece un beneficio productivo, eso que lo digo, por ejemplo, muchas empresas dicen, ah, todas las personas, que contratan, te piden, no, necesitas saber computación, pero muy pocas veces, realmente, dices, realmente sabes computación, porque la aprendiste, del amigo de al lado, porque fuiste una escuelita, de computación, y bueno, eso lo fuiste, entonces, que pasa, que bueno, tenemos muchas personas, que realmente, están en la empresa, pero no están realmente entrenadas, la diferencia, es si realmente, se pudiera entrenar, porque el costo, no fuera tan prohibido, y se pudiera entrenar, ¿mejoraría el funcionamiento, de la empresa? y la respuesta, es que sí, se ha visto, que bueno, una empresa, que ha entrenado, su staff, y que lo mantiene, actualizado, es, tiene una mayor, desenvolvimiento, en la información, de la empresa, que le pone, que son los negocios, ¿no? Pero, y bueno, básicamente, eso son los puntos, más importantes, pero ya son un poco más, producir, mejores evaluados, ¿no? y innovar en nuevas maneras, para capitalizar, el negocio, de gestionar el software libre, o sea, que el software libre, nos provea más allá, los usuarios finales, sino que realmente, nos provea, un modelo, de innovación constante, tanto para la industria, como para la academia, bien, bien, eso es todo, ahora, preguntas, ¿no? ¿no? ¿no?